8.719 personas perciben algún tipo de pensión en Ceuta según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Eso supone un incremento del 2,1% con respecto al mismo mes del pasado año. La mayor parte de las pensiones son de jubilación, 4.272, seguidas de las de viudedad, 2.676 y las de incapacidad permanente, con 977. La cuantía media también aumentó con respecto a 2018, situándose en los 1.316 euros. Por pígrafes, una persona jubilada en Ceuta cobra de media 1.240,35 euros, una que reciba pensión de viudedad 775,49 y una con incapacidad permanente 1.125,68. A nivel nacional, la pensión de jubilación se sitúa en 1.139,83 euros. La media del resto de pensiones en los 992,35 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,76%, según explica el Departamento de Magdalena Valerio. Gracias. 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 Gracias.